suscríbete y dale a la campanita muy buenos días pues eso suscríbete y dale a la campanita porque si no te vas a perder cosas muy chulas no sé si lo digo con la p o lo digo con la eb porque estoy constipado con el bicho de coronavirus de las narices esto es un rollo tremendo bueno importante el movimiento de bitcoin está siendo limpito limpito técnicamente muy bien pero ojo pero ojo lo que ya dije vale esto no dice que no vayamos a ella tú de moon todavía podemos estar en esta zona un tiempecito inclusive más arriba y bajar para ellos voy a hacer una pregunta a todos vale en primer lugar pregunta número uno vosotros hacéis presupuesto o entráis a mercado a machete diciendo bueno pues aquí me da que voy a meter 300 y aquí voy a meter 100 y aquí voy a meter 50 porque os digo esto porque la gente que está moviendo este mercado la gente que mueve todo el mercado vale dice yo tengo un presupuesto para comprar esta caída y compraré aquí una parte compraré aquí otra parte compraré aquí otra parte y todavía me reservo otra por si cae vale un presupuesto y eso es lo que hay que hacer pues parte de lo que enseño en el curso luego me hacen más o menos caso pero bueno es lo que hay si de verdad queréis ser inversores y no jugadores debéis de tener un presupuesto dicho esto bueno los que sois militares y alguno que no también que sea aficionado y lo sepa yo como si lo fui pues bueno lo sé sabréis que antiguamente utilizamos un calibre el 7 62 en lo que eran los chopos en los mes de madera y después se pasó a los 556 en lo que era decirme l y bueno es la munición de la otan la del 556 la del bloque ruso 762 y así sigue siendo si no me si no me equivoco porque el kalashnikov utiliza 762 bien porque digo esto es hijo de que nada me sales con municiones y con armas y con historias no pues muy sencillo y eso es la pregunta que os lanzó a la comunidad es decir kobe que es porque ha evolucionado como un arma me explico al principio mata vale como pasaba con el 762 el 762 te metía un tiro y te reventaba ahora después lo que hace es generar muchas bajas que es lo que hace el 556 el 556 a ver si te da en una zona chunga está matado evidentemente pero como norma general se utilizaba para que para herir a uno y que uno o dos tuvieran que ayudarle con lo cual ya tenías tres bajas en vez de una vale eso es estrategia ni más ni menos es táctica militar pura y dura ahora bien el kobe al principio mataba mucho ahora mata poco pero genera un huevo de bajas porque claro si yo estoy aquí mi mujer también está de baja estamos aquí todo hijo de vecino de baja pues al final hundes la economía de un país por eso os pregunto arma accidente bueno cada uno darme darme vuestra opinión vale de las dos cosas que no se os olvide apuntarlo ahora mismo una el presupuesto hago presupuesto sí o no vale creo creo que es algo que debéis de anotaros y empezar a pensarlo equilibrar la cartera y hacer presupuesto sobre las entradas y dos arma o accidente bien continuamos lo dicho bitcoin habéis visto que en estos días yo este movimiento lo estaba comparando vamos a ponerse en diario con este otro y cuando aquí ya parecía que nos íbamos para arriba un reciba para arriba nos íbamos para allá ya tú de mún aquí ya si era tú de mún para boom al mínimo entonces posiblemente tendremos que tocar varias veces el mínimo inclusive posiblemente si no ha sido la que se produzco aquí abajo que se produjo no las que se produzco tendremos al final una falsa salida con una vela que abrace y nos iremos para arriba vale porque aquí todavía eso no se ha producido bien también tenemos el ejemplo de su lado gemelo que el otro lado vale que bueno subió a la zona que queremos soltar la compra de aquí abajo vale ya lo dije que luego lo puse por ahí y si no lo pondré porque seguramente cuando toque tendremos otra visita a la parte inferior algún tipo de visitar mayor o menor tendremos eso creo yo vale como poco cuando llegue yo creo que se vendrá a apoyar a la parte superior del tp1 que además nos coincidiría más o menos con esta zona que tenemos aquí de máximos vale entonces bueno toque bajada y luego podríamos intentar romper esta línea de tendencia que es el objetivo principal que hay ahora mismo junto con llegar a esta zona de resistencia evidentemente pero llegar no creo que sea tan sencillo ni tan fácil bien dicho esto pues bueno de momento el movimiento de ayer espectacular el movimiento de hoy verde pero esta vez estaban para ello porque porque como estamos esperando lo del tema del ipc powell ya dijo lo que tenía que decir que bueno pues no fue como muy light más light de lo que se esperaba quizás pero vamos en su línea hay mercados que quizás habían descontado de más y otros de menos pero bueno se se autorregulan en dos días eso no eso no es preocupante y bueno pues si por ejemplo nasdaq que bajó mucho vemos un buen rebote vale vamos a ver aquí está veis nasdaq ha tenido un castigo importante si hoy empezamos a ver ya un buen rebote de nasdaq pues posiblemente a nosotros nos afecta bastante más el nasdaq vale pues bueno podremos podremos tomar en cuenta pues más más cositas bien dicho esto la dominancia de bitcoin la dominancia bitcoin se está resistiendo sigue cayendo pero que ha hecho después de caer al soporte hacer una falsa salida y empezar a subir ha pasado la resistencia se apoya en ella lo normal se ha hecho lo normal a partir de aquí posiblemente si mañana volvete en otro día rojo esperar que después rebote hacia arriba eso es lo que yo espero que haga eso es lo que yo espero que haga fijaros que estamos como en cualquier otro valor que en un momento dado pues tiene una línea de tendencia que aquí rompió pero se vino para abajo aquí ha roto vale y que puede hacer si somos un poco puristas vale desde la parte superior toque puede hacer pullback para luego seguir trabajando hacia arriba su objetivo una vez que rompe hacia arriba cuál es llegar al máximo anterior llegará no llegará depende porque tenemos varias resistencias y aquí tenemos una que para mí puede ser muy buena que es esta línea de tendencia descendente junto con una resistencia que hay aquí fijaros este punto que hay aquí de apoyo pues quizás empieza a llegar todo empieza a subir poco a poco poco a poco hasta que se encuentren en ese punto de confluencia no lo sé no lo sé y todo esto son dilucidaciones de un cincuentón y ya veremos a qué punto llega pero para mí que seguramente esta línea de tendencia por lo menos sea un freno y si no lo es y la pasa al final pues ya tenemos la zona de resistencia que aquí es donde empezaremos a trabajar de vuelta si hay vuelta si no la pasa o cual momento que sea correspondiente las altcoins contra bitcoin esto quiere decir que no se puede trabajar a las altcoins contra bitcoin sí por supuesto que sí de hecho hay altcoins contra bitcoin que están subiendo las que mejor estén técnicamente bien vamos a la parte de altcoins bueno nuestras acciones organizadas están todas en un cero y pico a la espera tan beige que no están a toda la espera bueno aquí tenemos un 2 en baba alibaba vale que él sigue subiendo todo todo decimos que tendría que venir a la media de 100 y tiene aquí una zona de resistencia con lo cual en cualquier momento se encontrarán en esa zona en cualquier momento no yo creo que mañana se van a encontrar las dos en esa zona y el resto bueno pues está a la espera de ver qué narices pasa bueno nuestro querido bnb que ha hecho pullback a la media 200 y rebotando así que estamos muy 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 bien de hecho voy a comprobar unos números veamos dijo un ciego aquí tacatas vale ya está mirando los numeritos que tiene que ver dentro de poco llegaremos a la zona de la ema 20 vale que es donde podemos sufrir el primer rechazo que nuestro primer objetivo recordar no os infléis vale tenemos el primer objetivo por eso está viendo los números de la entrada que hemos hecho en 415 vale pero para que veáis como ese como hacemos esto es del canal vip para eso entra del canal vip 415 435 y 450 fueron las cuatro entradas que significa que nuestra media está en 432 y medio que si no equivoco una vez así vale entonces bueno ahí está ahí está estamos ganando evidentemente estamos con beneficios y no si nuestro beneficio ahora mismo el del siete y pico pues tendremos que esperar un poquito más que lo que tenemos un objetivo que cumplir tiene aquí se quiera salir porque se habla evidentemente ya esto es libre libertad 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 en grita libertad y así que bueno pues bien seguimos nuestro camino y seguiremos con nuestros queridos beneficios poquito a poquito vale en cuanto al resto que más teníamos por ahí pues aquí tenemos otra querida que tenemos también una una entradita simpática vale qué bueno el tp1 se ha cumplido tp1 ya se ha cumplido a quien haya quien haya hecho lo que tenía que hacer vale porque se hicieron aquí en el día de ayer al esto es una señal de el día de ayer para que veáis un poco como como lo trabajamos teníamos entradas en 35 08 que no se ha cumplido teníamos entradas en 36 30 que si la hemos comprado y teníamos entrar en 37 35 que significa esto que tenemos nuestra media en 37 aproximadamente vale cuál era la primera salida la primera salida la teníamos en 40 con 50 que es ahí bueno más o menos vale que era un 9 y medio por ciento pues el medio por ciento ya lo tenéis en la saca ahora con el resto seguimos a por el tp2 vale a por ese objetivo que tiene así que paciencia porque se cumplirá si no se cumple inclusive hoy se cumplirá mañana como santarrita ritarrita que luego alguien quiere dejar un porcentaje mayor porque rompe los máximos se va para arriba que posiblemente vaya a pasar vale pues le dejáis un 25 por ciento a lo mejor de la entrada y seguís para arriba pero lo que yo quiero es que ganes dinero que lo primero que hayáis recuperado sea vuestra inversión en el canal que ese es mi primer objetivo vale bien dicho esto que más teníamos por ahí pues tenemos otra que creo que está todavía un poco renqueante bueno creo no sé que está todavía un poquito renqueante aquí 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 está vale tenemos una entrada en sis que ya le falta poquito vale le falta un poquito de hecho estuvo a punto de llegar al primer objetivo enseguida llegará al al tp1 y una vez que llegue al tp1 a por el tp2 vamos posiblemente se va a ir más arriba lo mismo que he dicho con la entrada de atom en el momento que llegue si dejáis un 25 por ciento que siga corriendo fantástico vale si por lo que sea hace igual que hizo aquí un hace así como será zona de compra yo recomprar y vale lo digo para que lo sepáis joder parece que es un vídeo análisis más 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 para él para el vídeo dicho esto bueno estamos ganando dinerito eso es bueno y eso a mí me gusta y me encanta que la gente gane dinero que es para lo que estamos es decir aquí uno nos caemos mejor otro nos caemos peor y es como yo le decía el otro día alguien que criticaba bueno después crítica así ahí estoy en los comentarios yo no los quito vale vale podemos estar más o menos de acuerdo te puedo caer mejor o peor pero estamos para ganar dinero punto hasta luego si nos tomamos un café y nos pegamos unas risas que seguramente será lo que pase ya sabes que los amores más queridos son los más reñidos yo con quien me llevo mejor en mi vida además ha sido con con quien más he peleado cuando nos hemos conocido esto es curioso yo que me imagino que nos pasará a muchos vale vamos a ponerse en el opositivo que al final el amigo ese con el que te has pegado en el col en instituto de la facultad o incluso ya siendo mayor que salamos pecho decir venga acá que estoy yo con mis huevos encima de la mesa y resulta al final es con el que mejor te llevas esto es así en la vida y no pasa absolutamente nada que yo igual que tengo mi ingenio pues también soy el primero que tiene que pide perdón si tiene que pedir perdón a alguien eso lo tengo muy claro y si me tengo que bajar los pantalones me los bajo a ver no vayáis a confundir no os vayáis a confundir que el veo bien tenemos o me sigo muy bien un 10% bueno economy otra vez igual que ayer así que muy bien la he obviado e iris porque bueno iris es un latigazo de los suyos pero nada más firo que no recuerdo qué proyecto era que alguien me lo pidió pues mira está intentando salir de este suelo es como ha llegado a estar a su mínimo pues está intentando salir de su mínimo y bueno bien ahora que empieza el tiempo necesita empezar a cruzar a girar esto hacia arriba hace el ocho y medio cartes y que la vimos ayer para que decíamos objetivo subir tiene que subir a la m20 y al día del 068 estaba como haciendo un doble suelo inferior ya está que se puede venir un poquito abajo a este punto de pivote pues sí pero en principio después de estar en la línea roja vale para que veáis un poquito cómo funciona en la línea de r6 lo esperado es el rebote y lo esperado es un rebote por lo menos hasta esta zona que es un muy buen porcentaje vale de hecho hoy ocho y medio eje para que veáis las cosas hay que mirarlas con mucho ojo no solamente mirar el precio un montón de líneas aquí sino que nos dicen el resto de indicadores el resto indicadores y uno histórico con muchos puntos ya nos está diciendo que había rebote en phantom también otros 7 96 casi 8 por ciento muy muy bien intentando ir a por este máximo anterior en el momento que lo pase va a ir a por el récord vale o sea va a subirlo lo ideal es que una vez que lo pase se apoye en él perdona haga un poquito de banderita y hasta los nuestros queridos pre search dinero gratis subiendo a 0 37 es decir que mil pienses equivalen a 377 dolarazos bueno un poquito menos porque como tenemos que pagar la transacción pero me da igual una una barbaridad que es totalmente gratis por buscar lo utilicéis como buscador pre search lo tenéis aquí en el link de aquí debajo por ahí por ahí algún lado de la descripción del vídeo si alguien se quiere hacer de pre search porque se haga y pero pero en pre search lo insisto vuelvo a repetir lo de siempre ser constantes que al final es una paguita que no que no lo haces en un trimestre le haces en seis meses te da igual si es gratis qué manía de trabajar para google si al final lo que hace es costarte dinero y no te dan nada este por lo menos te da algo el que tarda mucho en dármelo coño pero te lo da y es gratis ay dios mío nos quejamos de vicio nos quejamos de vicio al final del año y cuando vienen los ratos malos si de vez si ahora te vinieran ahora que estás jodido con la cartera y apretado te vinieran 377 pavos por la cara me los ibas a dar a mí venga hombre empezar a ser serios además si hacéis esto dos veces al año os pagáis hasta el curso prácticamente bueno tres veces o cuatro pero me da igual os compráis un un script joder si al final todos son facilidades yo doy facilidades para que lo hagáis yo porque quiero que la gente con los scripts y demás gane pasta pues para que cuando tengamos pues eso en las compras privadas que vamos a las que vamos a hacer este año alguna que otra pues que tengáis ahí unos cuantos bnb para poder comprar a proyectos que haya guay pues que tengáis pues que si tenéis un coche lo podéis comprar que si mañana se viene seguro que lo podéis pagar y no os joda pues cosas así las cosas normales de la vida así que cuando lleguen los reyes del año viene nos lo podamos gastar en un juguete caro bien cripto.com también 684 648 perdón okaté harper cf digo los números al revés en la fiebre bueno cava está llegando a la media de 200 debe ser un punto de parada debería de apoyarse y hacer aquí un par de días quizás para intentar seguir hasta llegar a otra vez a ir a esa línea de tendencia que tiene pendiente y estaría bastante bastante bien gala games rebotando rebotando una pena que no haya llegado a donde yo quería que llegase pero bueno está bien la media de 100 ha sido soporte está ya curvando la línea de medias de mañana o pasado se pondrá verde y para arriba a ver si de verdad que es para arriba y no nos hace otro balconcito de estos una mesetilla y para abajo como hizo aquí una dos una dos vale 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 luna luna también muy bien luna estaban intentando llegar otra vez a la parte superior veis que ha hecho toda esta caída y ahora está intentando a ver si rebota y puede llegar a esa parte superior yo creo que va a lateralizar más que otra cosa vale esto viene ahí y se debería de venir a tocar aquí vale más arriba que el sitio quizás este punto este punto de pivote vale hayan marcado dónde va a tocar pero vamos más o menos en esa zona en la zona entre entre yo me espero vale entre los 66 y los 73 más o menos vale en esa zona es donde yo creo que hará lo que sea y vendrá y tocará seguramente la parte más baja yo creo que en este punto de pivote estaría bastante bien no ant o sea otra vez saliendo de la zona golden pocket a ver si lo confirma si confirma por fuera y por encima de la ema 20 estaría bastante bien para ir a atacar la de 200 que vienen aquí cruces feos pero bueno que estos cruces tan feos ya están descontados las cosas como son esperemos crucemos los dedos y bueno ya tenemos pérdidas por debajo de el 5% nuestro querido waves ahí sigue intentando hacer un suelo que hace una y otra y otra y otra que cabroncete yo la tengo en pérdidas pero fijaros que está a punto de llegar ayer estuvo a puntito de llegar a esta zona de alerta en el momento me salte la alerta porque ya os dije que yo tenía previsto estos estos puntos de aquí abajo vale en el momento me salte esta alerta si vuelve a hacer otro otro balconcito de este tipo a comprar si me salta os avisaré venga hombre vale os aviso lo que ya sé que alguno estaba pensando está de todas formas en 12 73 para que lo sepáis vale entonces entre el 12 73 y los 11 73 es decir en ese dólar pues intentar comprar para po 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 check 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 titer bueno pues a ver si tiran yo les deseo todo el bien del mundo pero desde que la cagaron en su día pues ya no confío Es decir, o sea, pienso que debe ser el cash, el cash de Bitcoin Cash que hicieron en su día, pero debe ser el cash, estaría bien, es un buen proyecto, gente que sabe de esto, pero como la cagaron con Bitcoin Cash, pues, ¿ahora qué hacemos? ¿Confíamos en ellos? Pues no sé, es lo complicado que veo de este proyecto, ¿vale? Perdieron toda su credibilidad. Ahora, Cardano, no ha llegado al 1, no ha llegado al 1, y de momento sigue rebotando, vamos a ver si es un rebote de verdad, o aquí genera un canal, ¿vale? Hasta que toque la zona de 1 o un poquito menos, si vuelvo otra vez a la alza. Vamos a ver, oye, yo ojalá que tire para arriba Jack, Cardano, porque está tardando muy demasiado, pero sí que es cierto que, igual que tenemos aquí esta línea de mínimos, puede hacer un máximo y venirse abajo otra vez, y esa es mi zona de compra, ¿vale? Si no, no me vale la pena, si no, ya lo que hay acumulado, está acumulado y ya está. Ya bastante me hizo perder en futuros, que cabroncete. Sí, sí, yo también pierdo, ¿eh? No es que penséis que no, es que la gente piensa que esto es siempre ganar, 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 no, 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 aquí que se pierde, y hay que hacer, hay que, hay que, las pérdidas hay que asumirlas. Vale, bueno, vamos a terminar ya, porque ya las pérdidas son menores, vamos a terminar con Bitcoin. De momento, vamos a irnos a una hora, ¿qué estamos haciendo? Bueno, pues una vela, estamos sosteniendo esta zona, estamos haciendo aquí una bandera de toros, estamos esperando poder hacer otro latigazo para pasar la media de 200, no va a ser tan fácil, evidentemente estamos en zona de resistencia y en la media de 200. Así que, paciencia, tranquilidad, y en cuatro horitas, pues bueno, vamos a ver si cierra bien esta vela, y cierra pegado a la media de 50, quizás en ese caso podamos pasar tanto la de 50 en cuatro horas como la de 200 en una hora, que es la misma vela, y bueno, digo la misma vela, la misma media, y tirar al intentar atacar esta zona, ¿vale? Es lo que, es lo que estamos buscando ahora mismo. Así que, bueno, chicos y chicas, esperemos que el día vaya bien, y como digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias!